Muy buenos días a todos, buenos días a todos los oyentes, a todos los que están visualizando Producciones La Prima HD, de esta manera empezamos nuestra transmisión aquí con la gente linda desde Chujulimul II de Chichicastenango, iniciamos con la transmisión de la Santa Misa que se está llevando a cabo en esta hora de la mañana, transmitiendo aquí con todos ustedes la Misa Anual por el Agua y la Lluvia, agradeciendo a Dios Todopoderoso por permitirnos un día más de vida, por tener la bendición del agua, de la lluvia, ya que sabemos que Él es el que provee la lluvia, el agua, la vida y todo lo que tenemos en la tierra y pues agradecemos a la asociación por esta invitación que se nos ha extendido hacia Producciones La Prima, de esta manera pues iniciamos nuestra labor de transmisión para todos ustedes, así también a la asociación que están radicados desde la Unión Americana, la asociación del 11 de mayo del 2020 que se encuentran en Los Ángeles, California, de esta manera voy a enviar un saludo cordial a todos quienes ya nos encuentran visualizando en esta hora de la mañana, deseando que se la estén pasando de lo mejor en sus labores diarios, en su trabajo, ya sea que estén descansando, de esta manera entonces me permito mandarles el saludo a toda la asociación al presidente desde la Unión Americana, quien es Gavino Salvador Centé, el famoso Leo, que él se encuentra radicado desde Los Ángeles, California, así también al vicepresidente Sebastián Zapeta Calel, el famoso oso radicado en Los Ángeles, California, al secretario número uno, Mario Domingo Salvador Morales, el famoso repechaje radicado en Los Ángeles, California, al secretario número dos, a Freddy Morales Morales, radicado en Los Ángeles, California, al tesorero número uno, a Juan Zapeta Calel, radicado en Nueva York, al tesorero número dos, Lucas Alexander Chicó Salvador, el famoso travieso radicado en Chicago, al tesorero número tres, Francisco Macario Toc, el famoso Titimán, radicado en Los Ángeles, California, al vocal número uno, a Manuel Cuterres Salvador, el famoso Paya, radicado en Los Ángeles, California, así también quiero agradecer a los patrocinadores de la producción, de producciones, la prima que hoy ya nos encontramos felices y contentos compartiendo con la gente linda, acá desde Chujolimul, segundo a todos los organizadores de esta gran actividad, pues decirles que todo transcurra con normalidad, que todo se lleve a cabo con éxito, así también a todas las familias quienes ya están haciendo acto de ingreso en esta ocasión, pues igual les enviamos un cordial saludo, les enviamos, también les extendemos la cordial invitación a los vecinos de las comunidades aledañas a Chujolimul, a que se dejen venir, que vengan a compartir de esta gran alegría que estamos iniciando en esta hora de la mañana, a partir de las nueve de la mañana, tendremos el honor de presenciar el gran concierto amenizado por la Marimba Orquesta de Sonora América, quienes ellos ya se están alistando para poder deleitarnos con su buena música, con su repertorio musical que ellos nos traen, desde Chujolimul de Chichicastenango, así también a los maestros de Miguel Ángel Zul, quienes también estarán con nosotros en este día, lo que es en la misa anual por el agua y la lluvia, en esta manera entonces estamos presenciando lo que es la Santa… la ceremonia maya… estamos presenciando lo que es la ceremonia maya realizado por los… por los… aquí de esta localidad de Chujolimul II, estamos agradeciendo… esto se hace como un agradecimiento a Dios por el agua, por la lluvia que recibimos durante los 365 días del año, pues estamos agradeciendo por todo, por el agua, por la vida y pues de esta manera es como la gente linda de Chujolimul II, está llevando a cabo su… está dándole una ceremonia a… como agradecimiento a nuestro Dios Todopoderoso, entonces seguimos con nuestra transmisión, así también quiero saludar a los patrocinadores de la producción La Prima, a José Zapeta Cuteres, quien se encuentra radicado en Los Ángeles, California, él es originario de Chujolimul II, a Pedro Zapeta Cuteres, radicado en Los Ángeles, California, originario de Tecpan, a Tomás Alexander, radicado en Los Ángeles, California, él es originario del cantón Chupol, a Freddy Morales Morales, radicado en Los Ángeles, California, él es originario de Chujolimul I, a Emanuel Zapeta, radicado en Los Ángeles, California, originario de Chujolimul II, a Charlie Zapeta, radicado en Los Ángeles, California, de Chujolimul II, a Wendy Bides, radicado en Los Ángeles, California, de Chujolimul II, a Antonio García, radicado en Los Ángeles, California, originario de Totonicapán, a Mateo, el famoso Baluc, radicado en Los Ángeles, California, él es originario de Chujolimul II, a Sebastián Morales, originario de Chujolimul I, radicado en la Unión Americana, de esta manera entonces les damos, les enviamos un fraternal saludo en esta hora de la mañana, agradeciéndoles por todo el aporte que han brindado hacia esta actividad que se está llevando a cabo desde Chujolimul II. Gracias. 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 Les damos la cordial de saludo a la bienvenida también que ya se están empezando con su concierto en esta hora de la mañana. Gracias. Nosotros nos encontramos transmitiendo para todos ustedes a través de producciones La Prima HD. Agradecemos a nuestros gentiles patrocinadores quienes nos han confiado, nos han puesto esa confianza de poder transmitirles, de llevarles a cabo esta gran fiesta. Gracias. De esta manera, la asociación radicados en la unión americana, y así también como la junta directiva de esta localidad, ditan este agradecimiento a Dios a Todo Poderoso, como la misa anual por el agua y la lluvia. Sabemos que Dios es el proveedor del agua y la lluvia. Entonces de esa manera en esta hora de la mañana empezamos con la ceremonia maya como un agradecimiento a Dios Todopoderoso por el agua y la lluvia durante los 365 días del año. Quiero enviar saludo a todos los patrocinadores, a los colaboradores desde la Unión Americana, así también de esta manera Producciones La Prima está empezando con su labor de transmisión. También enviamos el saludo a todos los medios de comunicación quienes ya están empezando y nos están ingresando en esta hora de la mañana para poder transmitir, para llevarles todos los acontecimientos en este día. Un día muy agradable con un clima súper agradable para poder compartir con todos ustedes. Dejo el tiempo a la compañera. Y es así como iniciamos con esta gran celebración. Asociación radicados en Los Ángeles, California. Muy buenos días. Asociación acá en Chuculimón II y Chuculimón I. Queremos agradecer en primeras instancias a nuestro Creador Supremo, al Dios Todopoderoso, que hoy nos ha bendecido de una manera tan especial. Queremos agradecer a cada una de las familias quienes hoy hicieron todo el esfuerzo para presentarnos este gran concierto por motivo de misa anual y de rogación de lluvia. Porque sabemos que todas las bendiciones que recibimos todos los días es de agradecerle al Dios Todopoderoso, que en esta oportunidad se está desarrollando lo que es la ceremonia maya, para pedir permiso a nuestro Creador Supremo, para agradecerles y pedirle perdón de todo lo que realizamos todos los días. Amigos, hermanos y hermanos y vecinos que les radican en la Unión Americana, que en esta oportunidad no pueden disfrutar de este gran concierto en persona. Pero seguramente lo va a disfrutar a través de las cámaras. Pero seguramente lo va a disfrutar a través de las transmisiones en vivo que hoy se estarán llevando acá en Tujulimono Primero. ¡Gracias! 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 Están desarrollando la celebración de la ceremonia maya. A través de la poderosa de Chichi, a través de los diferentes medios de comunicación que ya están dando cobertura a esta gran fiesta. Nuestro saludo es muy especial para todos nuestros amigos quienes aún están en casita. La invitación a que se dejen venir para venir a compartir esta gran celebración acá en Chukulimul Segundo. Celebración de pizza anual y rogación de lluvia que hoy vamos a estar disfrutando de este gran concierto amenizado por los maestros de Sonora América. A partir de las 12 del mediodía estaremos recibiendo a los maestros de Miguel Ángel Tún y su maripa orquesta. El saludo es muy especial ahí para el convite mixto Nueva Era que en esta oportunidad ya están estimando detalles para satisfacer esta oportunidad y venir a presentarnos las diferentes presentaciones que nos tienen preparado para este día súper especial. Queremos saludar a la Junta Directiva y felicitarnos por presentarnos este macroevento en este día súper especial. Al presidente, al presidente, al vicepresidente Manuel Morales Tún, al secretario Tomás Centeno Morales, al prosecretario Manuel Morales Tún, de Sobreo, de El Salvador Menos, al profesorero Sebastián Chico Morales, al profesorero Sebastián Chico Morales, al vocal 7, Manuel Morales Tún, al vocal 7, Manuel Morales Tún, al vocal 8, Juana Romero Tún y Salén. Ellos son los que hicieron todo lo posible para presentarnos esta gran alegría en esta gran oportunidad. Amigos, quienes están en casita y nos están escuchando a través de la poderosa habitación a la que se deje venir y a compartir con esta gran celebración ya que sólo es por hoy. Y a mañana lo estaríamos haciendo con las actividades. Y a la que se deje ir de una manera muy especial a nuestros socios y colaboradores Quienes de una u otra manera han colaborado para que esta gran fiesta Se esté celebrando de la mejor manera en esta mañana Una mañana súper especial, una mañana saliada acá en Chulimón Una mañana muy bendecida, una mañana la cual podemos compartir con cada uno de ustedes Quienes nos vienen visitando de diferentes lugares A todos los que conforman la Junta Directiva A todos los que radican allá en Unión Americana Nuestro saludo es muy especial para todos ustedes en esta oportunidad Gracias por presentarnos a este gran concierto Y en esta oportunidad lo estaremos disfrutando a lo máximo con nuestros amigos Con nuestra familia, con nuestros vecinos Muchas gracias amigos quienes de una u otra manera han colaborado con esta gran fiesta Con cinco, con diez, con quince, con veinte quetzales Muchas gracias Muchas gracias Así que esta oportunidad es de disfrutar de esta gran alegría Es de pasársela de lo mejor ya que no es de todos los días A nuestros amigos también, la invitación A todos los que desean colaborar con esta gran fiesta Muchas gracias, desde ya El agradecimiento, suena la transmisión Nuestra transmisión Nuestra transmisión Através de la poderosa En el 105.5 Llega gracias A toda la Junta Directiva Acá en el Chujulimul Amén Nuestra transmisión Através de la poderosa TV1 Estamos llevando En vivo En vivo A nivel internacional Esta gran celebración Bienvenidos Y a pasársela de lo mejor En este gran evento Acá en el Chujulimul Lo primero Muy bien Bienvenidos a los aplausos 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 Sonora América Gap Gap Es así como se está viniendo Instagram Fiesta Estamos llevando en vivo A través de la poderosa 105.5 A través de producciones La Prima A través de Los diferentes medios de comunicación Que hoy Ya están transmitiendo En vivo esta gran Celebración Hoy saludando A todos estos amigos Que nos hoy Nos están acompañando con esta celebración A través de nuestra Transmisión en vivo Para Alejandro Ismael Pelicón Desde Chicago Muchas gracias Por compartir esta celebración A través de la poderosa TV1 Muy buenos días Amigos y amigas Que gusto y que placer Que gusto y que placer enorme Compartir con cada uno de ustedes En este día super especial Del día martes 11 de mayo Transmite para cada uno de ustedes La poderosa de Chichi En el 105.5 Gracias a la asociación De Chuculí El segundo Quienes hoy presentan Su concierto Por supuesto Iniciando Lo que es Con la ceremonia maya Ya hemos visto La ceremonia maya Desde el final Y por supuesto Agradeciendo A Dios Todopoderoso Por todas las bendiciones Que nos da Día a día Por supuesto Hoy estamos Celebrando Lo que es El aniversario De agua potable Y de innovación De lluvia A la asociación De Chuculí El segundo Gracias por la invitación De este día Hacia la poderosa De Chichi Y de su cuerpo A todos los amigos Quienes ya se encuentran Por supuesto Acompañándonos En esta hora De la mañana Bienvenidos Y al salud Cordial Para cada uno de ustedes De la mañana De la mañana De la mañana Preciamos Coش Co traditions Porque A todos los amigos De la mañana La ha moved De la mañana Así kon Por supuesto Vamos a Esto es el punto de la dirección Esto es el mascar, y ya se escucha Esto es el Tampillo, que te ayudará a las personas Esto es el Tampillo, que te escucha Esto es el Tampillo, que te hagas Esto es el Tampillo Esto es el Tampillo Esto es el Tampillo, que te hagas ¡Suscríbete al canal! 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 A nuestros amigos del grupo Chapin 502 Y a nuestro gran amigo que hoy estaba Gracias por ver el video 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 solo Los compañeros de La Poderosa Ex compañeros A través de los distintos medios de comunicación Que hoy estamos hermanados Llevándoles esta gran actividad Muy especial La Mira Mira La Número 1 Que es el puritino sentimiento De la Sonora América Sentimiento, sentimiento, sentimiento Así suena Sonora América Toda la gente viene de Julembur Eso, arriba mi gente Bienvenidos señores, señores Por la mirada en la carretera Acompañado de un dolor muy grande Se encuentra Lola Muy triste y sola Porque la magia lo mató a su padre De norte a sur De norte a sur De frontera a frontera Por un día es como Saluda la trainera Porque en este instante Sigue la pista De una banda Tanto traficante Ahí viene Lola Ahí viene Lola Lola la trainera Buscando justicia Ahí llega la frontera Ahí viene Lola Lola la trainera La reina de los hombres Y de la carretera Lola la trainera ¡Vete! ¡Vete! ¡Vete a la maripa! Lola la trainera 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Y 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 Tanto brinquito, tú debes buscar, ¿con quién brincarás? Aunque ya estás solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila sobrito, tanto brinquito Tú debes buscar, ¿con quién brincarás? Aunque ya estás solito, tú puedes brincar Para abajo, para abajo Quieras y quieras y siempre para abajo Más abajo, más abajo Si ya estás listo, podemos comenzar A más adelante, más un poco más A más adelante y luego hasta atrás A más de un lado, para el otro ya Ya te brinco alto y puedes empezar Te voy a enseñar que debes bailar Como baila sobrito, tanto brinquito Tú debes buscar, ¿con quién brincarás? Aunque ya estás solito, tú puedes brincar Te voy a enseñar que te voy a enseñar Te voy a enseñar que te voy a enseñar Con este ritmo se mueve todo En reservar de tu carazo Muévase todos, muévase todos Muévase todos, muévase todos Y levantar los brazos Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar sentado En tu carazo, en tu carazo A todo el mundo se baila con taquerá Y ahora solo dice que así Bailemos con el suca, bailemos con el suca Bailemos con el suca, bailemos con el suca Bailemos con el suca, tuca, tuca, tu carazo Con este ritmo se mueve todo En reservar de tu carazo Con este ritmo se mueve todo En reservar de tu carazo Muévase todos, muévase todos Muévase todos y levantar los brazos Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve todo Nadie se puede quedar sentado En tu carazo, en tu carazo A todo el mundo se baila con taquerá Y ahora todos dice que así Bailemos con el suca, bailemos con el suca Bailemos con el suca, tuca, tuca, tu carazo Bailemos con el suca, bailemos con el suca Bailemos con el suca, tuca, tuca, tu carazo Bailemos con el suca, tuca, 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 tucaR Con este ritmo se mueve todo, en ese bar de tu carajo Muévase todos, muévase todos, muévase todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueve todo, nadie se puede quedar sentado En tu carajo, en tu carajo, a todo el mundo se baile junto a mi amor Y ahora todos dicen así Bailemos con el tuca, bailemos con el tuca, 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 tu carajo Bailemos con el tuca, bailemos con el tuca, 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 tu carajo A bailar, a bailar, a bailar, eso Y se va Tuca la casa, que tuca la casa, que tuca la casa Muy bien, continuamos con el mejor de la música para esta oportunidad y esta mañana tan especial Vieron bien, son correal, saludos a la asociación 11 de mayo Radicados allá en la Unión Americana Hasta allá en Los Ángeles, California Muchísimas gracias a la familia Salvador Centén Gracias a todos los organizadores A la asociación Chucolimones y también se encuentran por acá disfrutando esta gran alegría Y vamos a continuar a los amigos del Convini también Dándoles muchas felicidades en esta mañana desde la primera pareja hasta la última pareja Todos a gozar en este día muy especial Viene con más Música Nuestro Hoy y siempre ¿Qué? ¡Solor América! ¡La fuerza mexicana! ¡Miren ustedes Chucolimón! ¡No saben! ¡A ver a Chichica Celano! ¡A ver a Chichica Celano! ¡Qué pasa! High-quéjica Celano! El baile, el carnaval, ahí en la playa, y el titán, con el sonido del saxofón Son la manzana Son la manzana Con el baile, el carnaval, ahí en la playa, y el titán, con el sonido del saxofón Con el baile, el carnaval, ahí en la playa, y el titán, con el sonido del saxofón Ok mi gente, vamos a terminar, vamos a seguir con más del ambiente, con más de la música para este día Siempre con los grandes amigos que en el día nos acompañan para esta oportunidad Recuerden que la invitación hay para todos Para que se dejan venir a disfrutar de esta fiesta Que se está llevando con los grandes amigos en esta oportunidad A través de los distintos medios de comunicación Que en el CIEA están llevando hasta la tierra más lejana Desde, chicas, cenando para todos A los chapeones allá, a los americanos Se abran los sinceros saludos para todos Con el baile, el carnaval, ahí en la playa, y el titán, con el sonido del saxofón De eso, por favor, ya en la playa, y el titán, con el sonido del saxofón Y la en la playa, la en la playa, y la en la playa, y el titán, con el sonido del saxofón Manteniendo a su mano al chivo, y el titán, con el ser Todo se pueda soñar Uh, debo saber que es verdad Que es a tu lado y a tu lado Todo se iluminar Te arruinará Uh, debo saber que es verdad Que es a tu lado y a tu lado Todo se iluminar Al amanecer los madres se van Te los abogué Te cante en mí La juventud está hermosa y sensual Cuando sirvió Sabió lo más En este mundo tiró Por este mar Deberíamos dar una señal En este camino Por este mar Uh, debo saber que es verdad Que es a tu lado y a tu lado Uh, debo saber que es verdad Que es a tu lado y a tu lado Todo se iluminar Te arruinará ¿Qué es a tu lado y a tu lado? Yo... Hombres que ya marcó en mi vida el amor, lo sé Que difícil pensar en mi vida sigo Corazón, sincerión, salón o mal ¿En qué mundo? ¿Por qué vas? Uy, pero sabes que la, ella no la deja Uy, pero sabes que la, ella no la deja Soy el sol que no me da, ella no la deja Seguimos, seguimos, seguimos con más del ambiente ahí para todos los chicos y chicas del convite Ahí cansemos ahí todas las parejas del convite Para disfrutar en esta oportunidad, para bailar Para seguir haciendo las coreografías de cada una de todas las parejas Siempre con música que les damos para esa oportunidad Claro que sí, vamos a seguir complaceando Hablo del convite de Nueva Era, eso Arriba la mano, arriba la mano, copineros Y también de todas las chicas Vamos a seguir siempre con música de Sonora América Siempre bajo los arreglos del maestro Mateo de Chicón y Superimorquesta, por supuesto Vamos a seguir entonces, venga maestro Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy tebrando Porque tu tema Porque tu tema Hay tantos patitas Por tu familia Y me siento solo si no pronto Y tus temas No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estoy llorando Más porque lloras Más porque lloras Y en tu sembrera 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 Yo solamente amo, tu nombre es venidando, que traigo y rompiendo, no me escucharán, no me escucharán, no me manda a tu mirar, contigo se va el mundo entero y tu pena, y mi sentimiento, no lo creeré jamás, al que sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento, no lo creeré jamás, al que sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento, no lo creeré jamás, al que sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento, no lo creeré jamás, al que sufra este tormento, me quedas tú. Bienvenidos, señores y señores, a gozar y disfrutar de esta tremenda fiesta, por supuesto, arranco, voleibú, primero y segundo. Arriba, chichicas, esperamos. Se viene la satisfacción, algo especial, para el convite que se pueda ir bailando la fiesta. Suena de esta manera, música de la Fuerza Universidad. Y nos vamos, hasta la fecha de mi pueblo. ¡Claro, mis compadres! ¡Adiós, a la fiesta de Chiqui Cancelando! ¡A la fiesta de diciembre! ¡A la feña de mi bonito! ¡No voy contento, voy a gozar! Voy a contarles con mis amigos Con mi familia y con mi amor ¡A la muchachas y los montayos! ¡Y los racocos van a cenar! ¡No estoy contento porque en la feria Allá mi pueblo ya va a empezar ¡Ay, ay, ay, ya! ¡Ya estoy feliz porque en la feria ¡Ya va a empezar porque en la feria! ¡Ay, ay, ya mi pueblo, yo ya me voy! Todo especial para la internet Allá en Río Mazón, sin cobertura ¡A la feria de mi bonito! ¡A la feria de mi bonito! ¡Toy muy contento, voy a gozar! ¡A la feria de mi bonito! ¡A la feria de mi bonito! ¡Que viva! ¡Que viva! Allá de mi pueblito, soy muy contento, voy a gozar, voy a gozar y con mis amigos, con mi familia y con mi amor. Y a los muchachos y los muchachos y los jacuchos para entrenar. No soy contento porque en la feria, allá en mi pueblo, yo soy muy contento. Y a los muchachos y los muchachos y los muchachos para entrenar. ¡No me vamos, 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 vamos! Solo ahí para Hugo Lares, allá en mi pueblo, que para... ¡Fuera, para! ¡Fuera, para! ¡Fuera! ¡Fuera, para! ¡Fuera, para! ¡Fuera, para! Ahora familia Lares Para Hugo Lares El que tiene pegue 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 Yo tengo yo El que tiene pegue 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 María 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 El que tiene pegue 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 El que dice El que tiene pegue 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 Con este ritmo El que tiene pegue 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 Yo quiero El que tiene pegue 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 El que tiene pegue